Cuando piensas en una persona muy inteligente, ¿qué hábitos o conductas te vienen a la mente? Quizá pienses en un cerebrito que lleva gafas, lee libros y estudia todo el rato. Pero, ¿sabías que tienen otros hábitos menos conocidos? Pues sí. Y aquí te mostramos 5 extraños hábitos que tienen las personas muy inteligentes. Número 1. Son trasnochadores. ¿A qué hora son más activos? Las investigaciones demuestran que quienes trasnochan y viven más de noche son más inteligentes que los que tienen ciclos regulares de sueño. Un estudio de 2009 publicado en la revista Journal of Personality and Individual Differences descubrió que un alto cociente intelectual en la infancia se asociaba con un comportamiento nocturno en la edad adulta. Los autores teorizaban que los humanos no evolucionaron para la actividad nocturna, pero que las personas muy inteligentes suelen elegir la vida a su manera en lugar de ceñirse las convenciones sociales. Así, en lugar de estar activos cuando todo el mundo está despierto, se quedan despiertos hasta tarde cuando no tienen obligaciones ni distracciones para poder perseguir sus objetivos de forma más productiva. Número 2. Son desorganizados. ¿Cómo de estructurada te gusta tener tu vida? Podría pensarse que los planes, los horarios y los sistemas son un signo de inteligencia, pero las investigaciones sugieren que es al revés. Los estudios han descubierto que el rasgo de la personalidad que guarda una relación más estrecha con la inteligencia elevada es la baja organización y atención a cuestiones de orden. Esto significa que prefieren el desorden y la flexibilidad a la organización y la rutina. Los investigadores creen que las personas muy inteligentes no necesitan normas, planes ni recordatorios, ya que son lo bastante listas como para darse cuenta y arreglárselas solas. Y a veces, el orden incluso coarta su libertad y originalidad. Número 3. Son solitarios. ¿Cuánto tiempo pasas solo? Un estudio publicado en el British Journal of Psychology demostró que las personas muy inteligentes pasan mucho tiempo solas. Tienen muchos objetivos que perseguir para sacar el máximo partido a sus capacidades y ambiciones, lo que reduce el tiempo que pasan socializando. El lado positivo es que suelen estar bastante satisfechos con esto, ya que trabajar en objetivos a largo plazo les proporciona una forma de felicidad que ninguna otra cosa puede darles. De modo que las personas muy inteligentes no solo son solitarias, sino que son felices siéndolo. Número 4. Sueñan despiertos. ¿Cuánto se concentran en la tarea que tienen entre manos? Podrías pensar que las personas altamente inteligentes siempre están concentrados en la y tienen un fuerte enfoque para poder lograr sus objetivos. Pero, de nuevo, un estudio de 2013 publicado en Frontiers in Psychology sugiere que la dispersión mental es otra forma de pensamiento inteligente, y que soñar despierto debería considerarse una técnica mental positiva y constructiva, no una distracción. Las personas muy inteligentes utilizan la ensoñación para planificar el futuro, explorar soluciones creativas y mejorar el aprendizaje de nueva información. Algunos investigadores incluso sugieren que la atención que exigen las escuelas y los lugares de trabajo modernos está perjudicando nuestra inteligencia porque reduce nuestra capacidad de reflexión mental y de soñar despiertos. Y número 5. Hablan solos. ¿Qué piensas cuando ves a alguien hablando solo? Puede parecer un poco extraño desde fuera, pero los investigadores creen que este hábito es en realidad una técnica útil y utilizada por personas muy inteligentes. En un estudio publicado en la revista Trimestral de Psicología Experimental, se descubrió que este hábito de hablar solo mejora la percepción visual y la comprensión. Hablar en voz alta permite al cerebro recuperar información de forma más eficaz, lo que ayuda a interpretar el entorno que nos rodea, encontrar objetos y explorar nuevas ideas. Así que, cuando veas a alguien hablando solo, puede que sea una persona muy inteligente que utiliza esta técnica para pensar en soluciones e ideas mucho más rápido que los demás. Pues ahí lo tienes, 5 extraños hábitos que tienen las personas altamente inteligentes. ¿Te has identificado con alguno de los que hemos mencionado? ¿Conoces otros? Háznoslo saber en los comentarios de abajo y no olvides darle a me gusta y compartir este vídeo si crees que a alguien más le resultará interesante. Y como siempre, gracias por vernos.